El presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, Antonio Correa, anunció debate de control político sobre el software espía Pegasus, que según el gobierno Petro tuvo un valor de 11 millones de dólares, los cuales fueron transportados en dos aviones de origen israelí y dos tripulantes de ese país. El debate será el próximo miércoles 30 de octubre y están invitados la fiscal general, el ministro de Defensa, la Procuraduría y las fuerzas militares. Para el congresista cordobés, si existe, no era un sofisma del presidente. Citamos a debate de control político el próximo miércoles en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Es imposible seguir insistiendo en que Pegasus era un sofismo del presidente Petro. Ya está el número de vuelos, el soporte de la consignación, las personas tripulantes, un llamado respetuoso a los órganos de control a que se actúe ya, para saber dónde está Pegasus. El próximo miércoles vendrá la señora Fiscal General de la Nación, la señora Procuradora General de la Nación, y por supuesto nuestros directores de nuestras fuerzas militares y cohesivas, junto con el ministro de Defensa. Esperamos respuestas contundentes de cara a una expectativa nacional para establecer quién yo soy.